Te fuiste Te fuiste de mi lado cuando no lo esperaba Y la luz de mi vida se marchó tras de ti Hoy hay sombras y sombras poblando mi camino Y la vida sin verte no la quiero vivir Pero espero que pronto volverás a mi lado Solo así vida mía dejaré de sufrir Quiero tenerte cerca hoy para curar mis males Y vuelva como antaño la luz a mi existir Pero espero que pronto volverás a mi lado Solo así vida mía dejaré de sufrir Quiero tenerte cerca hoy para curar mis males Y vuelva como antaño la luz a mi existir Chau! Chau! Gracias por ver el video.